El 29 de abril de 1945, Hitler se casa con Eva Braun en su búnker de Berlín. El desenlace de los esposos fue trágico. Hitler se suicidó al día siguiente y Braun, decidida a compartir su destino, murió con él. 2 de mayo de 2011. Un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo y jefe de Al-Qaeda. El 1 de mayo de 1931 se inaugura el Empire State Building. Durante décadas, el edificio más alto del mundo ha sido protagonista de numerosas series y películas y es sin duda uno de los símbolos de Nueva York. El 29 de abril de 2011 se celebra la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Kate Middleton. Es la primera mujer que opta a ser reina en Inglaterra sin pertenecer ni a la aristocracia ni a la realeza.